Bien, partimos con noticias de último minuto, corte de tránsito en Gran Avenida, un accidente provocó la caída de un poste. Jan, tú nos cuentas los detalles, ¿cómo estás? Hola Jan. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Para Aero 32 de Gran Avenida, acá en la Comuna del Bosque. Les muestro las imágenes en vivo del tránsito totalmente cortado, producto de un accidente de tránsito que finalmente protagoniza una micro del transporte público, del sistema de red, que pierde... Este conductor iba en dirección hacia el sur por Gran Avenida y pueden ver los daños, se puede ver cómo finalmente traspasa este bandejón central y termina contra el tránsito y termina chocando con un poste que se encontraba justo acá en este bandejón central y hasta el momento desconocemos si es que aún se mantiene electrificado estas redes que se encuentran en este punto, lo cual es muy, muy peligroso y hasta el momento lo único que existe son los cortes en los cuartos trabajando carabineros, pero también hemos visto cómo algunos conductores pasan ese perímetro y algunos de ellos incluso terminan encontrándose de frente con estos cables. Como les decía, por ejemplo, quiero pedirle a Fernando Pinto que mostremos este cable que está colgando acá en este lugar y que está literalmente en la mitad de la calle y si se dan cuenta, llega hasta el alumbrado público que está en ese lugar. Para que se den cuenta que está totalmente electrificado, está funcionando incluso ese poste, lo cual es muy peligroso, así que el llamado para los conductores que están transitando acá en Gran Avenida a la altura del paradero 32 es de hacer particularmente la verificación de donde se encuentran las patrullas. No se debería pasar a ese eje porque podrían terminar chocando con los distintos restos que quedan en este lugar, el mismo poste y también topar con este cable que está electrificado. Claro, ¿a qué hora fue este accidente aproximadamente? Porque me llama la atención que ni siquiera han despejado la calle de los escombros, que por lo demás son muchísimos, ¿no? Hay pedazos de concreto, hay vidrio, está todo mezclado ahí, hasta piedras ahí. Sí, esto fue cerca de las 3 de la mañana y la verdad es que a nosotros nos llama la atención que ya siendo las 6 han pasado 3 horas y no hay ni siquiera trabajo ya sea municipal, de la misma empresa de electricidad que tiene que hacerse cargo de esto, porque es muy peligroso y además el hecho de que se encuentren estas partes de concreto, que igual es preocupante porque si pasa un vehículo con la misma rueda puede hacer que esto salga como un proyectil. Absolutamente. Incluso lo vimos hace un par de minutos atrás cuando pasó un automóvil y tuvimos que hacerlo en un lado porque esto sale finalmente hacia distintas direcciones. Hay fierros, de hecho acá está el parachoque de la micro, miren, ahí está el color rojo y la parte negra del vehículo que finalmente muestra de que es una micro red que termina generando este accidente y las rejas también terminan completamente destruidas y pueden fijarse también como los palos, incluso hay una ventana acá en la misma micro. Pero, evidentemente quizás el conductor tuvo que sacarla, tuvo que sacarla yo creo, de manera de emergencia para quizás salir del vehículo o se desprendió, una de las dos opciones. ¿Y cuál podría haber sido el origen de este accidente? Porque la destrucción es pero total, o sea aquí, por eso con razón está cortada la vía completa en Gran Avenida hasta ahora. Sí, la verdad, nosotros conversamos con Carabineros y nos dicen que están aún en investigación. El vehículo no está acá, ustedes pueden verlo claramente de que la micro se la llevaron, pero ahora hay que establecer lo que ocurre porque lo que nos decían que el conductor venía solo en esta micro sin pasajeros y no estaba lesionado por suerte, pero hay que establecer quizás por la altura de la noche, quizás se quedó dormido y pierde el control, se le va el vehículo hacia un lado, y termina pasándose hacia este eje, de hecho si se pueden dar cuenta, acá en el bandejón central, bueno, acá Fernando me dice algo importante, si se dan cuenta está el frenazo, la frenada del vehículo que queda marcado en este lugar, y que parte más o menos allá, unos cerca de 50 metros y termina rompiendo este bandejón central que está bien bonito, que es una suerte de jardinera, que armaron con distintas tablas y que, bueno, terminó totalmente destruido, también está Barreras, hay incluso parte de aceite del vehículo debe ser esto, que se desprendió posteriormente con el mismo accidente, y lo otro es que también, Cari, son vehículos nuevos, son vehículos nuevas, y la idea es también cuidarlos. Obvio, o sea, nos sirven a todos, ahora, otro elemento más que nos soplaron por ahí, que este sector de Gran Avenida es el que se inunda habitualmente cada vez que cae lluvia, entonces, sumemos todos los factores, había dicho Eduardo y Allison, de nuestro departamento de CHB Tiempo, que va a empezar a llover durante la mañana, a eso quizás de las 11, 12, y por lo tanto, si no limpian luego, estos escombros se van a sumar. Estaba viendo que hay pronósticos que indican que hoy podría llover 20 y hasta 30 milímetros en la capital, así que mucho cuidado con lo que pueda pasar ahí con las lluvias, Jan. Rey, tenemos, Jan, el lugar donde está el corte, para que la gente sepa a esta hora de la mañana, sobre todo, por dónde irse, ¿no? Miren, el accidente ocurre acá en Gran Avenida, a la altura del paradero 32, exactamente en ese paradero es donde finalmente está este poste destruido, además los distintos daños, ustedes lo estamos viendo en imágenes. El corte de Gran Avenida en dirección hacia el sur, esto se hace a la altura de Alejandro Guzmán, y ahí se desvía todo el tránsito en dirección hacia el oriente. Si usted se dirige por Gran Avenida en dirección hacia el norte, el corte se está realizando una cuadra más abajo, déjenme revisar un segundito, esto es la Araucarias, esa es la altura que se está haciendo el corte de tránsito para quienes se dirigen hacia el norte, y finalmente tienen que hacer un cambio de una cuadra. Si se dan cuenta, le voy a pedir a Fernando que ahí está la patrulla de carayneros, donde están haciendo el corte, y los vehículos se están desviando. Se dan la vuelta cerca de una cuadra, y posteriormente donde viene el bus, acá, a esta altura de acá, es donde están finalmente saliendo. Es una curva simplemente que tienen que dar de una cuadra, y ahí llegan hasta este lugar. Pero como se darán cuenta, el sector, las casas que se encuentran acá, están energizadas, tienen luz, y lo cual quiere decir que todas estas líneas que están finalmente transportándose en estos postes, están energizados, al menos los de mediana tensión, porque podemos ver más arriba que están las de alta tensión de este poste, que todavía están sosteniéndose, no se han caído, pero de todas maneras, si falta uno de los soportes, esto podría ser cosa de tiempo, y les quería sumar algo más con el tema del tiempo, si es que llueve. Si esto está energizado, y empieza a llover, y se hacen pozas, es muy peligroso, porque podríamos incluso generarse un caso de que alguien se podría electrocutarse, así que el llamado, también son a la autoridad, tanto del municipio, de la misma empresa, que está a cargo de la energía en esta comuna, aquí en el bosque, de que vengan, porque han pasado tres horas, lo cual inaudito que todavía no lleguen a este lugar, considerándose lo peligroso que puede ser, tanto para los automovilistas, los peatones, y por cierto, para la misma persona que quizá viven en este sector, y que van a salir en un par de minutos, y se van a encontrar con esta sorpresa, incluso las mismas casas que están acá al frente, que todavía quizás ni siquiera se han enterado sobre el daño que tienen fuera de su propio domicilio. Se están enterando por la tele ya, ¿la micro se fue por su cuenta o la retiraron del lugar? La retiraron, sí, exactamente, la retiraron, hasta el momento estamos investigando cuál es el recorrido que está realizando esta micro, chicos, para poder establecer quizás cuál era la ruta final o dónde inició, porque quizás puede ser una ruta bastante extensa, y si venía sin pasajeros, puede ser una de las causas de que se queda dormido, o que también puede ser algún problema médico, que es súper importante también poder establecer finalmente cuál podría ser. Aparentemente se trataría del recorrido F-20, que parte de la cisterna. Bien, Jan, bueno, paradero 32 de Gran Avenida, hay cortes en el tránsito debido a este accidente que botó un poste, esta es la situación a esta hora, y esto podría agravarse aún más después con la lluvia, porque es un sector que suele inundarse. En un ratito volvemos contigo, Jan, para conocer detalles de cómo sigue la situación en ese sector. Muchas gracias. Vamos a la pausa, cortita y volvemos. Vamos, de inmediato a la pausa.